Miami Marlins promueven a Grandes Ligas a los dominicanos Cito Sánchez y Jesús Sánchez. Los prospectos dominicanos siguen llegando a los rostres de la Grandes Ligas y en esta oportunidad los Miami Marlins han decidido subir desde ligas menores al lanzador Cito Sánchez, prospecto número uno de la franquicia, y al jardinero Jesús Sánchez, quien ocupa la posición número cinco entre los prospectos del conjunto. Cito Sánchez es el tercer prospecto dominicano con mejor posición dentro del top 100 de la Grandes Ligas para el 2020, ocupando el puesto número 24. Sánchez fue inicialmente firmado por los filios de Filadelfia a un bono de 35 mil dólares y luego fue cambiado a Miami Marlins como pieza central en el movimiento que llevó a GT y Real Mutuo a Filadelfia. Es un lanzador de poder con capacidad de sobrepasar las 100 millas por hora con su bola rápida, pero también tiene lanzamientos secundarios efectivos como su cambio y algo importante entre los lanzadores de poder el control sobre la zona de strike. Así lo probó en sus cinco años como lanzador en la liga menor de donde ponchó a 294 su bateador y otorgó tan solo 64 transferencias en 335 entradas trabajadas. En 68 partidos, 59 de los cuales trabajó como abridor, obtuvo un promedio de carreras limpias permitida de 2.58 y culminó con un récord de 23 triunfos y 18 derrotas. Su reporte como prospecto de Grandes Ligas señala de que mientras se mantenga saludable podría convertirse en el mejor abridor de los Marlins desde José Fernández. Mientras que por el lado de Jesús Sánchez es un jardinero nativo de Higüey ubicado como el prospecto número 88 dentro del top 100 de MLB que llegó en cambio a los Marlins desde Tampa Bay. Es un bateador zurdo de contacto con velocidad para realizar su swing y poder ocasional. Sin embargo, tiene una aproximación agresiva en su turno, lo cual lo hace propenso a poncharse. También ha militado por cinco temporadas en las ligas menores con un promedio de bateo de 2.90 al 0 y con un porcentaje de envasarse de 3.42 y un slugging, lo que se traduce como OPS de 801. Jesús Sánchez ha disparado 50 cuadrangulares y ha remolcado un total de 304 carreras durante su paso por la sucursal AA de Tampa. A nivel defensivo, los reportes señalan que es un buen pelotero para jugar en la esquina de los jardines con un buen brazo y una velocidad promedio que le permite realizarle una buena labor. Ambos jugadores militan junto a los actuales campeones de béisbol invernal dominicano y toro del este, pero solo Jesús Sánchez ha tenido la oportunidad de participar en el torneo local con el conjunto de las romanas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.